¿Por qué crees que no te lo respondió? Ella sintió como que le hablabas desde un lugar que seguías dando alguna devolución de jurado y no empatizabas, pensás con que ella se había sentido incómoda. Y bueno, ahí lo más fácil era que hablemos directamente. Mi preposición estaba. ¿Sentiste que utilizaron todo esto para seguir teniendo la comprensa? No sé cuáles son las intenciones. Bueno, Flor de la B dijo que te ve como en otro lugar, ¿no? Como usando tu lugar de poder de jurado. Bueno, claro. Bueno, no sé, la apreciación es de ella. Y que no son la chica que ella había conocido. Bueno, lo deberíamos hablar entre nosotras. Chicos, ¿cómo va a ser? A mí me parece. Pero tenían una amistad, una relación. Porque uno tampoco invita a cualquiera a su casamiento. ¿Qué es lo que esperaba Caro que te enviara? Su celular por mensaje privado como para que la pudiera llamar en un punto. No, no les tengo que comentar. Fue un mensaje privado con una muy buena intención. Y la mañana siguiente del programa. Y bueno, no tuve respuesta. Cuando uno tiene intención de entender algo, de hablar o de dar su opinión, se habla directo. ¿Crees que por ahí fuiste un poco, que te faltaba empatía? Porque ella, al que manifiestes eso, como que sintió poca empatía. Como les repito, sé muy bien el mensaje que le mandé y con la calidez y la buena intención que tenía ese mensaje. Estoy muy tranquila. ¿Te consideras una amiga? Porque hoy como que seguiste en la postura como de educándolo o retándolo a él. Me parece que ellos tienen que ver cómo se sienten con respecto a todo, ¿no? De la sensibilidad que tienen con todo, que sienten cosas que no son. ¿Están muy susceptibles? No sé, lo tienen que ver ellos, con ellos mismos. Pero ellos dicen que si se sintieron dolidos en un punto o afectados, ahí es donde uno debería poner el límite y pedir disculpas. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Cuando uno está muy tranquilo y sabe muy bien las intenciones de todo lo que hace y tiene eso, la verdad que no vale la pena enganchar. ¿Habían hablado con Florencia previamente a hoy? A ver, con Florencia Peña, ¿no? Si iban a decir algo. No, 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 la verdad que no sabíamos qué esperar ni qué iba a pasar. Estábamos en nuestro lugar de trabajo, ahí, tranquilas. Pero Flor sí comentó que habían hablado un rato antes del tema. Sí, pero no habíamos ni planeado qué decir, ni mucho menos. Gabo dijo como que las palabras sexuales de él fue Pampita siempre pone esa cara de Bambi, sonríe y zafa de todas las cosas. Yo no voy a contestar ni a comentarios ni a agresiones. ¿Te sentiste apoyada por Flor Pini? Más que apoyada por Flor, me parece que Flor también hablaba por ella, ella también se sintió molesta con todas las cosas.